Cómo hacer elástica en FC24 Si quieres hacer una elástica, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer Como hago en todos los vídeos, primero te voy a enseñar el movimiento Que el movimiento sería este, para los que no lo sepan Lo podemos hacer así Y también podemos hacer la elástica inversa, que sería esta Ahora te voy a enseñar el mando, para que veas cómo lo hago Y luego te enseño mando y jugador Para ello simplemente tienes que, con el joystick derecho Quiero que mires simplemente el movimiento que hago Sería, imagínate que quiero hacer la elástica, no la inversa, la normal Sería hacia la derecha y haríamos este movimiento Pero quiero que entiendas que es hacia la derecha Si está el jugador mirando hacia el frente O sea, tiene que estar, como quien dice, hacia la derecha del jugador ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahora si lo hago, si la va a hacer Pero si ahora mismo, como te he dicho, está mirando hacia el frente Pero imagínate que está mirando hacia mí Pues ya no es hacia la derecha Ahora sería hacia la izquierda Y al revés Espero que se haya entendido, lo voy a hacer hacia este lado Ahora, como está mirando hacia este lado Pues como lo que quiero hacer es hacia la derecha del jugador Sería lo primero hacia abajo Aunque no lo ha hecho Y así sería, simplemente haces así Y si quieres hacer la inversa, pues al revés Empieza desde la izquierda Y nada, si te gusta FC, suscríbete al canal Dejame un me gusta Y te veo en la siguiente Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!